Música Los surcos yo me atravieso para poderte encontrar Porque tu padre y tu madre con otro te van a casar Y a mi porque soy pobre que nada te puede dar Me desprecio chiquita y no te dejo de amar Los surcos yo me atravieso para poderte encontrar Porque tu padre y tu madre con otro te van a casar Y a mi porque soy pobre que nada te puede dar Me desprecio chiquita y no te dejo de amar Para el día de los padres arriba te voy a esperar En el sitio chiquita donde te voy a besar Pa' decirte que te quiero y que no te dejo de amar Y si quieres pa' tu pueblo conmigo te voy a llevar Para el día de los padres arriba te voy a esperar En el sitio chiquita donde te voy a besar Pa' decirte que te quiero y que no te dejo de amar Y si quieres pa' otro pueblo conmigo te voy a llevar Los surcos yo me atravieso para poderte encontrar Porque tu padre y tu madre con otro te van a casar Y a mi porque soy pobre que nada te puede dar Me desprecio chiquita y no te dejo de amar Los surcos yo me atravieso para poderte encontrar Porque tu padre y tu madre con otro te van a casar Y a mi porque soy pobre que nada te puedo dar Me desprecio chiquita y no te dejo de amar Para el día de los padres arriba te voy a esperar En el sitio chiquita donde te voy a besar Pa' decirte que te quiero y que no te dejo de amar Y si quieres pa' otro pueblo conmigo te voy a llevar Para el día de los padres arriba te voy a esperar En el sitio chiquita donde te voy a dejar Pa' decirte que te quiero y que no te dejo de amar Y si quieres tu pa' otro pueblo conmigo te voy a llevar Y si quieres pa' otro pueblo conmigo te voy a llevar Y si quieres pa' otro pueblo conmigo te voy a llevar Y si quieres te voy a llevar